Información. Ustedes saben que el comunicador Alex Díaz, gran amigo, compañero de labores, acá en el canal, nuestro buen amigo Alex, fue designado en un puesto muy importante, en un puesto muy importante. Alex fue designado en el Ministerio de Relaciones Exteriores con un puesto de mucha importancia, una posición de mucha importancia que trasciende a lo nacional. Alex fue designado como encargado del Departamento de Cooperación Municipal Internacional. Bueno, pues, Alex ha solicitado, Alex ha solicitado que el puesto sea honorífico, es decir, que el Estado Dominicano no le pague un sueldo mensual, pero además, pero además, no quiere viáticos, ni gastos de presentación. No quiere viáticos, ni gastos de presentación. Cuando hablamos de gastos de presentación, hablamos de dieta, combustible, gastos de presentación, los que tienen que ver con la ropa a utilizar, sería el primer funcionario de este gobierno, después del presidente Luis Abinader, que decide no aceptar el salario. En el caso del presidente Luis Abinader, él decidió donar su sueldo, decidió donar su sueldo para una entidad benéfica. Alex ha querido ser diferente y dar señales de que va al Estado simplemente a servir y que no va en busca de ningún tipo de prebenda personal. Ahora, yo entiendo que lo del puesto, bueno, honorífico está bien, pero los gastos de presentación que conlleva una posición como esa, como viajes al exterior, el combustible, los viáticos, yo entiendo que eso sí. Ahora bien, yo creo que es una gran señal y creo que otros funcionarios debiesen imitar el accionar de Alex Díaz en tal sentido. Estamos hablando de no recibir su sueldo. Vamos a colocar el oficio en pantalla, señor director. Vamos a colocarlo en pantalla, la solicitud, ahí está, dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, en donde él solicita que no se le pague su sueldo mensual, que sea honorífico, y que no le entreguen viáticos, que no le entreguen viáticos, ni gastos de presentación, amigas y amigos, que no le entreguen viáticos, ni gastos de presentación. Una gran iniciativa. Felicitamos al comunicador Alex Díaz y esperamos que otros funcionarios de este gobierno emulen este accionar y actúen de forma similar. Creo que es el primero, ¿eh? Brillante, Alex. Bueno.